De seguro nunca la he escuchado, pero esta fue la confesión de la verdadera Clara Cabello sobre la infidelidad de Rafael Orozco. Clara es la más afectada por esa situación, nunca ha hablado del tema directamente. Sin embargo, en cierta ocasión, en entrevista con Cedice de mí, dejó claro que comprendía que el deceso de Rafael Orozco había estado relacionado con un triángulo amoroso. Ella estaba en un momento muy duro en el que luchó mucho por su matrimonio, y aunque esa infidelidad era la debilidad de Rafael Orozco, ella siempre supo con quién estaba casada, y lo tomó con mucha madurez. Aunque le sobraban las mujeres que lo perseguían, Rafa siempre tuvo como prioridad a Clara Elena y a sus hijas. Cuando tenía cuatro años, eran los momentos donde mi papá estaba como en su cima, con mucha fama, muchos conciertos, muchas giras, y cada vez que estaba con nosotros era compartir. Mi papá era muy consentidor, todo lo que tú le pedías siempre estaba, te consentía, eso era pechiche todo el día. Todo el día, mientras estaba en la casa, eso era amor con él. Me acuerdo que me llevaba a comer helado, yo lo sentía muy, muy pegado a mí. Sus tres únicas canciones fueron para ellas, el tema Solo para ti que le compuso a Clara Elena se convirtió en un clásico vallenato. Clara Cabello siempre supo que lo sucedido con su esposo fue por motivos pasionales. La pérdida de Rafael Orozco siempre será dolorosa de recordar para sus seguidores, amigos, y aún más para quien fue su amor eterno, Clara Cabello, quien después de casi tres décadas aún llora la pérdida de su esposo. En el 2012 salieron a la luz varios detalles desconocidos sobre la vida del artista. Gracias a la producción de Caracol Televisión, protagonizada por Alejandro Palacio y Taliana Vargas, quienes hoy vuelven a ser aplaudidos por sus increíbles interpretaciones. En medio de la crisis de salud, el canal no tuvo otra opción que acudir a los reencauches. Es por eso que actualmente, es por eso que se transmitió la historia del que fue uno de los grandes precursores del vallenato. Son pocos los pronunciamientos públicos que ha hecho la verdadera Clara Cabello, sin embargo, ante las cámaras, y su importante revelación es sobre el que ha sido el peor momento de su existencia. El 11 de junio de 1992, después de las nueve de la noche, Orozco recibió un impacto de bala que acabaron con su vida, segundos después de haber salido a la puerta de su casa para atender a dos utileros de su agrupación, que supuestamente querían su ayuda. Se confirmó que el motivo de la tragedia había sido pasional, teniendo en cuenta que el cantante tenía una aventura con una mujer que al mismo tiempo estaba sentimentalmente relacionada con Nano Fiallo, el autor intelectual de lo sucedido. Sin embargo, empezaron a surgir fuertes rumores que involucraron a Rafael con el cártel de la costa. Es por eso que Clara aprovechó el espacio televisivo para dar a conocer que ella estuvo al tanto de la infidelidad de su marido. Fue un crimen pasional. Yo no le dije a la prensa, no diga eso. Yo me atrevo a poner una tutela por las otras especulaciones. Para decir que lo de Rafa fue pasional, no tenía necesidad de venir a mezclar otras cosas que ella no quería mezclar, y además de mezclarlo, venir a calificar como persona, expresó. Y es que, según contó Taliana Vargas en una entrevista que dio hace unos años, Clara siempre supo sobre las infidelidades de su esposo, solo que llegó un punto en el que su madurez le permitió luchar por su matrimonio, pese a todos los obstáculos. Y es que el amor eterno de Clara Cabello por su esposo Rafael Orozco era enorme. A pesar de que acabaron con su vida por una infidelidad, Clara siempre siguió amando a Rafael, aún después de 28 años. Pocas veces se ha visto a una mujer tan abnegada, amorosa y fiel, después de la pérdida, como Clara Cabello, la esposa de Rafael Orozco, quien cada que tiene oportunidad declara su amor por el cantante y cuánto lo extraña. Aun cuando ya han pasado 28 años del crimen, que acabó con la vida del cantante a Vallenato por un lío de faldas, no tengo nada que reprocharle. Si pudiera hablar con él le diría cuánto lo amo y cuánto lo extraño. Declaró la vida recientemente cuando le preguntaron por su amor eterno. Ni siquiera la infidelidad del artista hizo desvanecer ese profundo amor, pues según amigos cercanos a Rafael, Clara sabía de la existencia de otra mujer, a lo que el cantante siempre le prometió que la iba a dejar pronto. Esto no sucedió y ya todos conocemos el fatal desenlace del vocalista del binomio de oro. Hace escasos días cuando Rafael cumplió 28 años de su pérdida, la vida publicó su foto junto a un mensaje que decía Tu recuerdo sigue vivo, te amo y te extraño. En otras noticias del mundo del entretenimiento. La última vez que Luis Rengipo me preguntó la hora en El Destructor, era a las 11 y media, vi nuevamente la hora a las 11 y 50, y todavía no había ocurrido la catástrofe. Cuando miré el reloj en la balsa, eran las 12 en punto. Me pareció que hacía mucho tiempo que todo había ocurrido, pero en realidad solo habían transcurrido 10 minutos desde el instante en que vi por última vez el reloj. En la popa del destructor, y el instante en que alcancé la balsa y traté de salvar a mis compañeros, y me quedé allí inmóvil, de pie en la balsa, viendo al mar vacío, oyendo el cortante aullido del viento, y pensando que transcurrirían por lo menos dos o tres horas antes de que vinieran a rescatarme. Dos o tres horas, calculé. Me pareció un tiempo desproporcionadamente largo para estar solo en el mar, pero traté de resignarme. No tenía alimentos ni agua, y pensaba que antes de las 3 de la tarde la sed sería abrazadora. El sol me ardía en la cara. Me empezaba a quemar la piel, seca y endurecida por la sed. Como en la caída, había perdido la gorra. Volví a mojarme la cabeza y me senté al borde de la balsa mientras venían a rescatarme. Solo entonces sentí el dolor en la rodilla, mi grosso pantalón de drill estaba mojado. De manera que me costó trabajo enrollarlo hasta arriba. Pero cuando lo logré, me sentí sobresaltado. Tiene una herida honda, en forma de media luna, en la parte inferior de la rodilla. No sé si tropecé con el borde del barco. No sé si me hice la herida al caer al agua. Solo sé que no me di cuenta de ella. Si no cuando ya estaba sentado en la balsa. Sin saber en qué pensar, me puse a hacer un inventario de mis cosas. Quería saber con qué contaba la soledad del mar. En primer término, contaba con mi reloj, que funcionaba a precisión y no podía dejar de mirarlo a cada dos o tres minutos. Tenía además de mi anillo de oro, comprado en Cartagena. Mi cadena con la medalla de la Virgen del Carmo. También comprado en Cartagena a otro marín por 35 mil pesos. En los bolsillos no tenía más que las llaves de mi armario del destructor y tres tarjetas que me dieron en un almacén de móvil. Un día del mes de enero, en que fui de compras con María Antris. Como no tenía nada que hacer, me puse a leer las tarjetas para distraerme mientras me rescataban. No sé por qué me pareció que eran como un mensaje clave que los náufragos escuchan mal adentro en una botella. Y creo que si en ese instante hubiera tenido una botella, hubiera metido dentro una de las tarjetas jugando al náufrago para tener esa noche algo divertido que contarles a mis amigos en Cartagena. Mi primera noche solo en el Caribe. A las cuatro de las se calmó la brisa. Como no veía nada más que el agua y el cielo, como no tenía puntos de referencia, transcurrieron más de dos horas antes de que me diera cuenta de que la balsa estaba avanzando. Pero en realidad, desde el momento en que me encontré dentro de ella, empecé a moverse en línea recta, empujada por la brisa, a una velocidad mayor de la que yo habría podido imprimirle con los remos. Sin embargo, no tenía la menor idea sobre mi dirección, ni posición. No sabía si la balsa avanzaba hacia la costa o hacia el interior del Caribe. Esto último me parecía lo más probable, pues siempre había considerado imposible que el mar arrojara a la tierra alguna cosa que pudiera penetrar los 200 millas. Y menos si esa cosa era algo tan pesado como un hombre en una balsa. Durante mis primeras dos horas, seguí mentalmente, minuto a minuto, el viaje del destructor. Pensé que se habían telegrafiado a Cartagena. Habían dado la posición exacta del lugar en que ocurrió el incidente. Y que desde ese momento habrían viajado aviones y helicópteros a rescatarnos. Hice mis cálculos. Antes de una hora los aviones estarían allí. Dando vueltas sobre mi cabeza, a la una de la tarde me senté en la balsa a escrutar el horizonte. Solté los tres remos y los puse en el interior, listo a remar en la dirección en que aparecieran los aviones. Los minutos eran largos e intensos. El sol me abrazaba, el rostro y las espaldas, y los labios me ardían, cuarteados por la sala. Pero en ese momento no sentía sed ni hambre. La única necesidad que tenía era la de que aparecieran los aviones. Ya tenía mi plan. Cuando los viera aparecer, trataría de remarse a ellos.